Hace cinco años, bueno, comencé acá como voluntaria en el hospital El Cruce. Me dijeron que había un anexo donde había niños también internados, que es una parte del hospital. Lo conozco a León, me entero de que su madre fallece, hacía dos meses había fallecido su madre. Y me invitan a acompañar a León, ya que los médicos y los enfermeros no tenían el tiempo para darle la estimulación y el amor que él necesitaba. Su familia en esos momentos no podía visitarlo, acompañarlo, porque su papá trabajaba. Y sus hermanas tenían cada una sus quehaceres, su familia, responsabilidades. Obviamente a veces las cosas se complican y bueno, la familia lamentablemente no podía acompañar. Gracias a Dios el voluntariado nos une, nos conocemos, conectamos, pegamos una química increíble. Sí, yo me enamoré, la verdad que desde el primer día en que lo vi y bueno, acá estamos. La verdad es que nos cambió la vida, nos cambió la vida. Doctor, fácil, para que la gente lo comprenda, ¿qué tenía León? León era, de hecho, nació prematurito, muy chiquitito, con 27 semanas, con menos de un kilo, pesaba 800 gramos. Y desde que nació estuvo conectado a un respirador, estuvo mucho tiempo con un respirador. Y cuando se dio de alta de la neonatología, su condición era muy delicada, estaba muy expuesto a enfermarse. Son los chicos que decimos de alto riesgo. Eso condicionó que una enfermedad viral atacó sus pulmones y no fue derivado de un hospital de la red en una condición crítica. Acá realmente estuvo muchas veces muy, muy mal. Pero bueno, la terapia intensiva, los cuidados de todos los enfermeros, los kinesiólogos, todo el mundo que estuvo atrás de él salió adelante muy bien. ¿Le dieron el alta? Mirá. Sí, le dimos el alta una vez que conseguimos la familia y la vivienda y todo lo que tiene que tener un chico para poder volver a la casa. Mirá lo que es León. Sí, sí, ¿qué querías contar? León está fascinado. Sí, es tremendo, ¿viste? Con él y con él, bueno, con todo, pero fascinado, mirá. Fácil tratar con un nene que tenía tracheotomía. En ese momento era muy difícil para mí, pero le puse todo el corazón y me enamoré de él y dije, quiero venir todos los días a verlo. Me enamoré, soy un enfermo del fútbol y tener un varón, ¿quién no le gusta? Mirá esto que hice porque te morís. Mirá lo que hicieron los amigos del papá, de Daniel. Tienen un equipo de fútbol que juegan en una liga, en una liga amatoria que había en la CTI y le pusieron a Club León, León Fútbol Club. León Fútbol Club, el tipo. Y mirá, mirá, voy a decir, le chorearon, por decirlo de alguna manera, el escudito del León a México, a la camiseta de México, pero igual está, perdón, está despenalizado en este caso el robo, pero muy bueno. Un buen motivo, era un buen motivo, la verdad que los muchachos cuando me lo propusieron fue muy emocionante. El técnico y todos los muchachos me dijeron de ponerle el nombre en honor a él que estaba peleando por la vida. Dale el cobertor del micrófono porque León lo quiere, así que dale vos ahí con el micrófono, pero dale el cobertor a León. Ahí está. Dáselo a León. Ahí está. Ahí lo tiene, listo. Listo. Ya lo tiene, León. Vos sabés que... Aparte... Y la gente que aplaude. Vos sabés, Guille, que nada. Imagínate toda esta gente que ves acá. Son familiares de personas que están acá atendiéndose. Pasa muchas veces que la gente que viene al Hospital del Cruce, gente, doctor, que está en estado complejo, que viene por problemas graves y sin embargo tiene un cariño tremendo, ¿no? Mira, mira. Sí, sí. Bueno, ellos, la historia de ellos es increíble, ¿no? Porque yo a Lili la he visto llorar de alegría, llorar de tristeza por lo que pasó, porque acompañó los momentos dificilísimos de él. Y la verdad que decidirse a adoptar es una cosa muy, muy de una valentía y más con un chiquito así tan delicado. Así que a ellos la verdad que no hay palabras. Ahora, es verdad lo que dice el doctor, vamos a hacer pie en la pregunta que plantea el doctor porque vos tenés el gesto de amor tremendo que es adoptar, que es impresionante y encima adoptar en un marco muy distinto. Sí, este fue un amor que me lo envía Dios. Yo entré en el voluntariado de la pastoral y desde ahí me di cuenta de que Dios estaba poniéndolo en mi camino por algo. Por algo nos cruza, porque nos necesita. Por eso yo quiero invitar a toda la gente a que se sume a un voluntariado que acompañan a estos chicos que tanto, tanto necesitan amor y que a veces sus familias por un motivo o por otro no pueden acompañarlo. No es mala voluntad, pero todos detrás de una familia tienen quizás algún inconveniente. Entonces hace falta gente que se sume a esto, a dar amor. Y que con amor todo se puede. Le han tenido un pronóstico de vida que no era favorable. Y el amor lo sacó adelante. Y el amor lo sacó adelante.